Dice, calcula el perímetro de la piscina triangular de la figura. Y te dan una piscina 5. ¿Quién va a hacerse una piscina triangular? Pero bueno. Ya. Ya. Uy, 100 grados centígrados, ¿dónde va? 20 grados. Es que estoy pensando en la piscina, estoy pensando en el calor que hace. Yo me voy a tirar a la piscina. Y me dicen, calcula el perímetro. Nada, teorema del seno topo. Este ángulo, ¿cuánto mide? 60. Entonces. Y me voy a llamar a esto A, a esto A. A esto B, a esto B. Entonces yo puedo decir que A partido seno de 100. Es igual a B partido seno de 60. Y despejo. Tengo que despejar, ¿no? Sería. 70 por seno de 60 partido seno de 100. 61,56. Y el otro de cuarto lo mismo. 70 partido seno de 100. La verdad es que es demasiado fácil. Igual a C partido seno de 20. Y C sería. 24,31. ¿Vale? Pues ya está. Otra coste. Teorema del coste en oro. ¿Vale? Teorema del coste en oro.